Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenido a Yo que se media. Lo que voy a hacer en este vídeo es preparar unos higos secos, los voy a secar, ya que normalmente en verano hay un exceso de higos que acaban en el suelo podridos, ¿no? Entonces voy a intentar aprovechar estos higos para conservarlos y comerlos más adelante. Lo voy a hacer de dos maneras. La primera, lo que voy a hacer, lo que ya he hecho, en realidad es que he cortado los higos de una higuera que tengo en casa, ya que estos higos son bastante grandes, los he partido por la mitad y los he dejado en el sol, pero previamente también los he puesto en el horno a 50-60 grados para acelerar un poco este proceso. Y los días posteriores los he puesto en el sol, ¿vale? Con una rejilla como veréis ahora. Y también voy a hacer otra tanda de higos, los cuales voy a coger de una higuera que está por aquí perdida, en un campo, y que no es de nadie, en principio. Así que voy a aprovecharme y voy a coger los higos, que son un poco más pequeñitos, y los voy a secar en ceros. ¡Vamos allá! Mira, también he encontrado algunas almendritas, un poco de hinojo, y ahora voy a recoger un poco de tomillo. Y por el camino, pues mirad... ¡Madre mía! ¿Cómo está, eh? ¡Sube por las paredes! Pues mirad, por aquí tengo tomillo seco, que de hecho es el mismo tomillo que reporté en el vídeo de plantas silvestres, que podéis ver en la etiqueta. Y nada, lo voy a utilizar, ahora que está seco y han pasado unos meses, para poner a conservar junto con los higos. Gracias. 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 Vídeo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Ven aquí. Ven aquí. Cuidado. Ya van. Ven aquí. Ven aquí. Ya van. Ven aquí. Ven aquí.